Bienvenidos una vez más. En esta ocasión, Oreno no come algo, porque el nombre es tan ridículamente largo que lo puse ahí arriba y seguramente no me va a caber en el nombre en YouTube. Así que da lo mismo. Continuando un poco, el primer episodio fue sumamente gracioso, como me esperaba que fuera esta comedia. Esto de elegir dos opciones que se conviertan en la realidad le da un gran factor cómico a la serie y de distintas cosas al azar que van a ir pasando. Aparte que aparentemente vimos que si no toma alguna de las dos decisiones su cabeza empieza a doler luego hacia nuestra personalidad principal, del cual ya olvidé su nombre. Pero lo que sí puedo decir es que la serie fue realmente graciosa, me sacó grandes carcajadas y no pude dejar de reír cada vez que la veía. El primer episodio francamente fue algo que esperábamos con ansias y el Hechi pues era esperarse, o sea, obviamente la serie es Hechi así que ¿qué más le puedo decir? Aunque gracias a Dios no está sobre usado, aunque bastante usado en las partes que lo usan, si entienden a lo que me refiero. La paleta de colores es realmente vivaz y como se esperaba es una serie alegre, entonces tiene que tener colores vivos realmente dinámicos que combinen con el resto de la ambientación. El opening es bastante animado, tiene sus toques pops, entonces se agrega dinamismo al conjunto de elementos que da a la serie. Las actuaciones de voz están bastante trabajadas, no veo ningún tipo de error, incluso uno de los personajes tuvo unos cambios radicales de ánimo en cierto punto y no vi ninguna transición extraña en medio de todo eso. La banda sonora de fondo pues no la recuerdo, espero que puedan usarla un poco más en los siguientes episodios. Y sobre la habilidad de él de elegir dos opciones y que esas dos opciones se convierten en la realidad absoluta, sea para bien o para mal, sin que él tenga algún tipo de opinión sobre ello, es realmente algo que traerá varias escenas cómicas en el futuro. Los personajes en sí son bastante genéricos, no vi nada especial ni redundante, excepto Yuki Hira, creo que se llamaba este personaje. Pelo corto, pelo blanco, algo así por el estilo, es realmente atrayente, un personaje que me llamó la atención desde la primera vez que la vi. Y no, creo que el demás reparto de los personajes será desarrollando en lo que va el resto del episodio, digo, el resto de los capítulos. Una serie cómica que quiero ver cómo avanza, quiero ver las locuras que me van a traer y realmente me hizo reír, así que en este aspecto la recomiendo mucho. Y si no la han visto, pues, primero que todo, porque están viendo estas reseñas y les estoy espoleando todo. Y segundo, pues, si la han visto, díganme qué opinan, comenten, suscríbanse y pongan me gusta. Y no olviden, nos vemos la próxima semana para el próximo episodio que no sé qué día se estrena, pero tengo que revisar eso. ¿O estamos jueves? Sí, estamos jueves, así que nos vemos el próximo jueves, ¿no? Bye, bye. Gracias.